Hola, tú eres padre de Alberto, que ha sido abusado. ¿Con quién? ¿Alberto tienes macho? ¿Tus hijas también? No. Solo Alberto. Exactamente. Vale, pues explícame la situación. Tú te enamoraste de una señora que resuelva que tiene un... Explícame. Bien, yo conocí a mi mujer, estando saliendo a trabajar durante el día y durmiendo por la noche en un centro penitenciario, yo quería cambiar de mi vida anterior y la única forma era romper con la calle y buscarme una relación más responsable. Mi mujer, en principio, tenía tres hijos, no se había divorciado de su marido, yo lo intenté. En el juzgado de Vinaros nos pusieron mil trabas, no se pudo divorciar, se quedó viuda antes. Y luego, con el paso del tiempo, a la vuelta de dos o tres o cuatro años, nos enteremos, por mediación de una compañera de ella, de taller de empleo de Chilces, que es presidenta de una asociación... No, voy abreviando siempre el máximo. Cuando se conocieron y esto es un poco fuera de lugar. Pues, en fin, mi mujer, a los cuatro años de estar de convivencia con ella, yo ya notaba en los chavales una conducta incorrecta. A los chavales en la residencia bajo maestras de Vinaros, cuando yo iba con mi mujer, para que le dieran la custodia porque estaban ingresados, ya tenían una conducta un poco incorrecta. Ya tenían una conducta un poco incorrecta. Al mayor, yo le escuchaba acá a la directora, la llamaba zorra, perra, puta y guarra. Para mí era incomprensible porque un chaval de 13... Escúchame a mí. Empieza a decirme lo de que después de cuatro años... Después de cuatro años, por mediación de mi mujer y una compañera suya, mi mujer se enteró por su compañera, que era Nuria Carquevera, que es presidenta de una asociación de madres maltratadas, que habrían ocurrido unos sucesos en la residencia bajo maestras de Vinaros. Entonces mi mujer, como sus hijos estuvieron allí, tomó curiosidad en si podía haber sido posible o no que sus hijos hubieran estado así, sufridos como los demás y el comentario que se hacía al respecto. Empezó a hablar con el chaval pequeño, yo en absoluto, lo poco que escuchaba, empezó a sonsacarle, el chaval empezó a hacer escritos y a veces lo que escuchaba era aberrante. Mi mujer me cogió y me pidió a mí que respecto a esta causa, si hubieran sido mis hijos, los defendería. Entonces eran sus hijos y yo los tenía que defender. Empecé en esta causa para defender a sus hijos. Para mí es un sin vivir. Quisiera ni existir muchas veces, nada más que por la gravedad del asunto y el descrédito que se le da. ¿Qué les había pasado a sus hijos? Pues a sus hijos, el pequeño por lo que dice, él dentro de la residencia, en la habitación donde dormía él con su hermano José Manuel, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Pabra Carrera, se la metía a su hermano José Manuel, que ahora tiene 22 años, por el culo, y a él otro hombre. Pero él, que es más pequeño, se acordaba de la cara que ponía a su hermano y hacía la expresión de yaaaah, del dolor que le causaba a su hermano, la penetración de aquel hombre, dentro de la residencia bajo maestrado de Vinaroz. Y yo pues quería escucharlo más justito respecto a ese tema porque para mí es inconcebible. Para que cárcel, los violadores, siendo de personas mayores, mujeres o hombres, están refugiados, llevan palos por el patio y que esta gente estén haciendo lo que están haciendo a criaturas. Soy padre de una niña, otra que viene de camino y si no, no sería digno padre de mi hija, sino defendiera lo que estoy defendiendo ahora mismo. ¿Cómo fue el proceso de las denuncias? ¿Cuándo pusieron las denuncias? Yo, al enterarme de todo esto, con el tiempo, porque nunca le tomé mucha confianza en principio a Reinaldo por lo fuerte y mi poca economía para poder defender esta causa, no por el sentimiento, pues me vi una montaña inmensa, más que un Everest. Pero poco a poco me fui incriminando y hasta la última gota de mi sangre es de esta causa. Ese es mi sentimiento. ¿Por qué crees que la justicia no está respondiendo? En primer lugar, conforme va evolucionando el tema y demás y demás, pienso que es precisamente por la prepotencia, porque no son albañiles, no son fontaneros, no son labriegos, no son electricistas, como es una media de sociedad de a pie, sino siempre altos estamentos que juegan con la ignorancia, precisamente, de estas personas, con las cuales un solo caso esporádico crean una alarma social. Y con esos pocos alarmas sociales esporádicos, se justifican ellos y son los que realmente generan y dañan todo el sistema, porque matan y dinamitan la credibilidad de las personas. ¿Tú has logrado entender a través del caso de Alberto cómo funcionan las redes de pedofilia, de pedofilia? Yo hasta entonces no sabía lo que significaba ni la palabra pedofilia. He empezado todo a aprender sobre el tema a razón de que, por medición de mi mujer, me dijo que eran sus hijos y que los tenía que defender. Y estoy entregado en cuerpo, alma, y el día que no puedo hacerlo será porque Dios me quita de en medio y no pueda respirar. ¿Cómo funciona esta una red de pedofilia? Yo pienso que una red de pederastia, por lo que vas viendo ahora te interesas, más es motivo del afán de que una persona, cuando está saturada de todo y tiene tanta prepotencia y demás y demás, siempre buscan el nuevo aliciente y son ancianos y siguen persiguiendo nuevos horizontes, nuevas satisfacciones en la vida, porque nunca se sienten plenos. No me refiero a cómo es un pedófilo que siente un pedófilo, sino cómo funcionan esta gente, cómo captan a los niños. Esta gente yo, para mi forma de pensar, no porque lo tenga claro, pero voy observando las cuestiones. Yo no estoy pidiendo su opinión, lo estoy pidiendo a través de los hechos que usted ya conoce. O sea, no es una opinión, sacan a los niños de dónde, de sitios a orfanatos o de sitios a residuos. Sí, 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 sí. En este caso, porque yo no soy muy experto en el tema, ha sido así, los han sacado de un centro de bienestar social que se entiende que es para favorecer a familias desprotegidas o desfavorecidas y reconducir a las criaturas que ellos no pueden educar. Entonces, mi sorpresa era cuando en el 98 iba con mi mujer a la residencia y veía a su hijo, el mayor, llamar zorra, perra, puta y guarra a la directora del centro. Y me quedaba todo extrañado. Y luego incluso se lo decía a ella, digo, ¿cómo es posible que estos niños tengan semejante vocabulario? Si ustedes son personal docente cualificado, ¿qué clase de educación es la que le dan ustedes aquí? Porque yo no era el padre de ellos, entonces, mi curiosidad. No, no, es que son problemáticos, de familias problemáticas, y por eso tienen esta forma de ser, pero no dejan de ser niños. Es lo que me explicaba a mí la directora. Yo, ignorante, decía, bueno, pues lo dejaré por válido así, no por nada, pero para mí no me parecía normal. Dentro de mi cultura, que soy un trabajador. ¿Cuántas desde el 98? Yo es que no le quiero preguntar el tema de denuncias. O sea, porque es muy farragoso. Si vamos a, ¿no? La historia la explicaremos nosotros con un off, con, ¿sabes? O sea, ¿tú crees que Alberto, qué problemas crees que tiene? Él nos ha dicho que no tiene muchos problemas. No, no, yo te puedo decir en convivencia de la casa que el niño, hoy en día, aún sigue los calzoncillos dejando los marrones. Y hasta hace muy poquito, las heces se las hacía encima, ha vivido tranquilo. Yo al principio le daba un poquito de caña en educación porque yo era ignorante del tema y me sabía gordo ver que los calzoncillos los llevaban a marrones, que todos los días se meara, mi hija con dos o tres años no se meaba y no se me hacía normal. Entonces yo achacaba ese problema o a falta de educación por parte de la familia o materna o paterna en ausencia y mi hija tiene que crecer con unos hermanos que ella copiara el día del mañana en evolución. Entonces intentaba implantar un poco, o sea, un poco de orden dentro de la cultura que mi madre me ha impartido. Todo lo que veía anómalo lo cogía y machacaba. Cuando conocí el tema lo he comprendido y lo he ido llevando y demás. Pero Alberto, ¿cómo es Alberto? Alberto es un chaval fuerte, no es como sus hermanos, es un chaval que el día del mañana, si con paciencia puede obtener logros, es dinámico, es jovial, es valiente. Todo lo contrario que sus hermanos los grandes que no saben si dar o no dar la cara. ¿Por qué crees que les pasa esto? Les pasa eso porque en principio son los más mayores y a lo mejor el no haber podido defender, no estando sus padres delante, dentro de las desgracias, el haberse sentido impotentes, esa impotencia, además de haber sido vejados, no haber protegido a aquel chiquitín. Entonces, eso genera esa rabia que no son personas. Los chavales trabajan poco, los chavales son rebeldes, se enfrentan a lo que sean. A mí hubo uno de ellos siendo menor, aparte los dos de continuo me decían que somos niños, pero además sin provocaciones de ningún tipo por mi parte. Pégame, pero provocándome a mí para que yo les pegara y además denunciarme porque yo era menor. O sea, haciendo valer la ley del menor, que jamás ocurrió. Yo para mí era una situación incomprensible, totalmente anómala. ¿Quierta porque ellos sufrieron abusos siendo mayores? Posiblemente porque pienso que sí que es así. Totalmente incomprensible. No pueden creer en la vida hasta que no se haga justicia. Y con el tiempo, más o menos nunca estarán bien del todo, pero podrán volver a coger rebufo con la vida si ven que con respecto a lo que ellos han sufrido, será lo que tiene que haber, que es lo que no hay, la justicia. ¿Por qué crees que no hay justicia en este caso? Pues porque si las personas se manifiestan siendo tan inteligentes como somos por el agua del Ebro, yo eco asociativo en mi pueblo he creado respecto al tema de mi pueblo, se han desplazado un montón de gente, siempre hay manifestaciones por el agua, por esto, por lo otro. Yo hice un poquito de ruido y esperaba ver psicólogos, asistentes sociales y demás a mi lado ante la alarma social que yo quería crear, ese despecho, ese desprecio, ese descrédito, el buscar intenciones de economía o lo que fuera, lo que fuera, patentemente y latentemente. Y siempre he cuestionado en mi sociedad. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues por el tema en generación de que no piensan que una persona tan poderosa y tan bien puesta, se puede pagar 20.000 putas en un momento dado, por así decirlo, ya no vamos a las cuestiones de gusto, se les hace grande pensar que ese político por sus ideologías o por la economía que pueda aportar al pueblo, o por la economía que pueda aportar al pueblo, se le tiene que proteger. Que por eso ya han empezado, ¿no? Al principio de este curso, no lo anterior, me tocó enfrentarme a la directora del colegio y mi mujer denunció al colegio, digo, el colegio es el pueblo, no. Vamos a la directora en cuestión, que además es mujer de un policía secreta, inspector de policía, y que se les ha visto en actos públicos con el presidente de la Diputación de Castellón, haciendo hablar de ello. Ese hombre cuando ha venido, ha venido a escondidas, y aún lo he visto, y con sus guardas, espaldas y todo, digo, ¿qué hace el perro este violador, hijo de puta, por aquí? Y he ido a por él. Y el alcalde lo cogió y lo escondió en el coche para que yo no lo cogiera en el restaurante que trabajaba mi mujer, de limpiadora. Son actos provocativos. ¿Crees que la justicia estaría implicada en este caso? Yo pienso totalmente que sí. Y me lo han demostrado, porque han ido a por mí y siguen yendo. He sufrido intentos de atropello, mil historias que no me duelen, y me han perseguido ellos, gitanería, me han perseguido de todo. Y no de continuo, porque tengo ese plante de que no le escondo la cara a nadie. Y hasta la última gota de mi sangre está en esta causa. ¿Crees que es el poder de Fabra y de esta gente? Explícame esto. Sí, la prepotencia, la prepotencia, con un toque cínico, haciendo uso y abuso del poder, porque lo tienen estudiado y lo manipulan como les da la gana. Tienen implicados a los juzgados, lo tienen todo implicado. Bienestar social que dan por debajo de ellos, y él, como es el máximo, todos, oye, que aquí pasa esto. Entonces, diría, sí. Y yo soy el que menos se puede defender, enseguida lo tapan. A mí me han intentado volcar mil veces, que no lo podrán. Me tendrían que matar antes. Hasta entonces guardaré la compostura. ¿Cómo esperas el futuro? Hombre, yo ahora, a partir de ahora, estoy empezando a ver un poquito más de luz. A creer que esto, además, los vamos a volcar. Los vamos a volcar. ¿Qué te gustaría decirnos? Que ojalá y que no os paréis. Que ojalá y que no os paréis. Y que sigamos adelante, porque esto es un calvario, un sin vivir. Y yo...